Eso es lo que te dice Dios, que te alejes de eso, de cada pecado. ¿De qué nos sirve a nosotros cada día levantar las manos, hermanos, si después llegamos a nuestro hogar como somos? ¿De qué nos sirve estar mostrando que somos luz? Si cuando llegamos a la casa, ¿cómo somos, hermanos? Demostramos, ahí mostramos la ira, ahí mostramos el enojo. ¿De qué nos sirve llegar así acá a la casa de Dios? Si Dios nos quiere limpio. Dios nos está hablando que cada día nosotros dejemos esas cosas que nos están apartando de Dios. Pero aún así no lo estamos haciendo. Aún así seguimos con el pecado. Si Dios cada día nos dice, ponte a leer, nos hace sentir que nos pongamos a leer, ¿y por qué no estamos escuchando la palabra de Dios? Si Dios cada día dice que tú te esfuerces, que seas valiente, pero no lo estamos haciendo. Entonces eso es lo que Pablo le estaba explicando a los hebreos. Diciendo y haciendo maestro, escuchando palabras de Dios, año tras año. Somos hipócritas. Aparentamos algo que no somos. Yo puedo aparentarle al hombre, le puedo aparentarle miles de cosas, pero a Dios no. Dios me conoce. ¿Y por qué no somos sinceros delante de Dios y le decimos, Señor, quítame esto? Quítame esto otro. Y yo estaba pensando en volver atrás. Pensando en cosas que a mí me estaban gustando. Pero bendito sea el nombre de Dios que cada día me da la fuerza y poder llegar a este lugar. Bendito sea el nombre de Dios que cada día me da la fortaleza en poder hablar su palabra. Creer en Él cada día, enfocarme más en Él cada día. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros.